Esta mañana la alcaldesa de Collado Villalba, Mario Lavargas, junto a la directora del Instituto Las Canteras, Ana Cristina Robres, han firmado un convenio de colaboración para instaurar en el centro un punto de información juvenil. Un punto en el que los alumnos del Instituto van a tener acceso a todas las convocatorias del Ayuntamiento, porque según ha reconocido la propia alcaldesa, hay actividades que sorprendentemente tienen un éxito inesperado y conviene difundirlas. Entonces, este punto de información juvenil sirve, entre otras cosas, para eso, para que nos digáis, oye, esto nos gusta, ¿por qué no montáis algo de este estilo? O queremos hacer actividades que a lo mejor a nosotros ni se nos ocurren, porque somos más mayores. Por ejemplo, hicimos una actividad que ha tenido un éxito que no nos esperábamos a priori, y era una actividad de paintball en un pueblo vecino. Bueno, sabíamos que era atractivo, pero no sabíamos que os gustaba tanto. Bueno, pues a raíz de la demanda de muchos jóvenes que han ido totalmente gratuita, eso es una actividad que muchas veces por desconocimiento la gente no sabe que lo hacemos y lo hacemos. Pues a costa de demandar y demandar, la vamos a repetir, porque es una actividad que os ha gustado. Muchas veces echáis en falta espacios para poder reuniros, sitios para que desarrolléis vuestras actividades, las que os gustan a vosotros, porque a veces desde los centros proponemos cosas que os parecen un poco rollo, que no está en la onda que vosotros queréis, ¿no? Pero también este sitio está abierto precisamente para eso, para recoger vuestra demanda, vuestras sugerencias, y para que tengamos un lugar de intercambio de ideas y de gustos por las cosas que vosotros os apetecen hacer.